El problema es que estuvimos viviendo en la calle, estuvimos primero en un coche viejo viviendo, después estuvimos viviendo en un garaje con los techos muy malos y fuimos al ayuntamiento muchos meses seguidos para que nos pusieran remedio, nos ayudaran, decían mañana, pasado, corrían los meses, ya estaba embarazada de tres meses y medio, están muy malas condiciones viviendo y que va, el ayuntamiento no nos ponía, no nos daban ninguna solución y un vecino de aquí de enfrente del garaje no dormíamos porque ya no teníamos que salir del garaje porque el garaje no lo han prestado nada más por un tiempo y había una casa vacía del ayuntamiento porque un señor mayor se había ido al asilo y dijo no se preocupéis que se os va a quitar el problema, os voy a dejar la llavecita de la casa como es del ayuntamiento y voy a entrar para adentro, entramos, era un señor muy mayor y la casa estaba súper destrozada, además los vecinos lo saben, estaba destrozada con un perro muriéndose, que el perrito lo tuvimos que curar nosotros, cuando lo curamos fuimos una perrera, una protectora y se lo dimos y resulta que tantas veces que había ido al ayuntamiento suplicándole, llorándole, dice que a la niña no le importa, que no la hizo tenido estando en la circunstancia que estaba y no nos ponen remedio y ahora al cabo de 108 meses nos ha llegado una carta de desahucio diciéndole que tenemos que mandar la vivienda por las buenas o por las malas, no importándole que no tenemos techo a donde ir, contando que mi mujer está mala con cáncer, con células cancerígenas y tiene muchas enfermedades y una niña chiquitita siendo así, a ver si alguien nos ayuda, yo no me pido ayuda, si hay alguien que me está escuchando y tiene mano, yo no estoy pidiendo una gratis, estoy pidiendo el pecho de mi niña, como ciudadano que soy, no pido otra cosa, para poder tener mi contrato y tener mi luz, mi agua, porque así no se puede vivir, la engancho, viene la guardia civil y me la desengancha, es que si no puedo vivir, es que estoy harto ya, con botella de agua, todo el día para arriba y para abajo, con botella que pesa un montón de agua, ya yo no sé qué hacer ya, he pidido ayuda a ciudadanas, estoy pidiendo ayuda a ciudadanas, a ver si alguien me ayuda, porque así no se puede vivir, porque yo de verdad necesito la vivienda esta, porque la casa plásticamente no es del alcalde, la casa es de los ayamontinos, del ayuntamiento de Ayamonte, y que si ellos tienen hijos, que tengan un poquito de corazón y hagan también un poquito por nuestra niña, que yo lo único que quiero es un alquiler social, yo voy a luchar para que no me saquen para afuera, lo siento mucho, si me quieren pegar, que me peguen ahí a mojamazo, pero de aquí no me voy a mover, está haciendo una niña en la calle, no está haciendo nosotros, tienen ahí el ayuntamiento, una casa ahí que se está pudriendo, que echaron también una familia ahí, en la pared esa, con las puertas caían, las ventanas, se han llevado los hierros, las ventanas, para eso quieren los ayuntamientos las casas, para soldar las puertas, y que los ayamontinos nos pudren, yo no estoy pidiendo nada más, lo único que estoy pidiendo es el techo de esta criatura que está aquí, y de mi mujer que anda mala de cáncer, que eso no le ha puesto los papeles el ayuntamiento, ni ha puesto la niña también, ellos ponen lo que ellos creen que ve. Yo, pues, que nos ayude, que nos vemos en la calle con mi hija, y yo le pido muchas gracias a mi suegra, a mis cuñaditos, que me están ayudando mucho también ellos, y no fuera por ellos, no haríamos nada, y que nos ayude, por favor, pido que nos ayude, que por lo menos la alcarde, que tenga corazón con nosotros, que nosotros no pedimos nada, no pedimos dinero, no pedimos nada, lo único que pedimos es una clase social, para no poder estar en la calle con la niña, es lo único que pedimos, Dios, es lo único, por favor, que nos ayude. Y muchas gracias a mi suegra, le agradezco mucho a ella, mucho a ella, que me ha ayudado mucho, a mí y a su nieta, mucho. Y le pido que, por lo menos, que no dejes el techo, porque no tenemos donde meternos, no tenemos donde ir, es que no tenemos donde ir, y yo estoy mal, porque yo estoy mal, lo estoy pasando mal, lo estoy pasando mal, cuenta de esto, lo estoy pasando muy mal. Tengo células carcelígenas y estoy todos los meses yendo a Huelva para que me puedan ayudar, para que me curen, y para que eso se quede parado. Y yo no puedo estar en una calle, porque yo no puedo coger frío, no puedo coger relente. Y estoy mal, de verdad que estoy mal. Yo estoy mal, de verdad. Y que nos ayude, que mi marido muchas veces es artera, hasta con los nervios, porque en la situación que estamos viviendo no merece ni siquiera, perdón la palabra, ni un perro, porque a los perros se les da hasta un plato de comida. Y estamos, vamos, que yo no lo entiendo, ¿por qué no nos puedes ayudar? Porque así lo único que pedimos es una que le asociar, y que nos pueda dar la luz para que mi hija no sé qué, sin luz, sin agua.